Música Mi intervención de hoy está relacionada con una actividad que vamos a cambiar un poco el esquema de otros años que son todas las actividades relacionadas con el Día del Árbol. Bueno, mañana se celebra el Día del Árbol de la Comunidad Valenciana, una actividad que tiene un marco más regional, aunque normalmente el Día del Árbol Internacional está establecido el día 21 de marzo. Entonces lo que hemos pensado es que dado que el periodo en el que se pueden realizar plantaciones es el periodo previo a la primavera, normalmente mientras hace frío y no se ha producido la movida fuerte de todas las yemas de los árboles, pues hemos hecho el siguiente planteamiento. Vamos a ir concertando con los distintos centros escolares de la localidad, tanto de primaria como de secundaria, públicos y concertados, si así lo consideran, la plantación de un árbol perennifolio enmacetado, es decir, que irá con cepellón, que se realizará en el enclave que nos indiquen o que acordemos con cada uno de los centros en este intervalo de tiempo entre mañana, día 31 de enero y el 21 de marzo, con la idea de que cada uno de los centros escoja algunos grupos, algunas unidades de alumnos que participen en el acto de plantación, no físicamente, porque la plantación se realizará, el agujero se realizará por la retroexcavadora municipal y el árbol se... bueno, el aportar la batería orgánica al hoyo, el mover el árbol desde... o llevar el árbol, sacarlo de la maceta, introducirlo en el hoyo, ¿vale? Y plantarlo en sí corresponderá a la brigada de jardines, pero luego pues el regarlo y lo que es más importante, daremos una especie de fichita, una fotocopia, que describa cuál es la especie que se planta, ¿vale? Y dé alguna anécdota o curiosidad de esa especie en relación con el término municipal de Villena por la importancia de la conservación de la vegetación, tanto en el medio urbano como en el periurbano, como en el rural y natural del término municipal, como la forma en que los distintos centros o los profesores de cada uno de los grupos de alumnos que participen a esa plantación, en esa plantación, que vean la plantación en directo, puedan luego tener una herramienta o una justificación para incorporar en el público docente pues una pequeña actividad extra que profundice, aonde, repase, indique la importancia que tiene en el que mantengamos los árboles en todos los ámbitos, ¿vale? Y los cuidemos y que reflexione un poco sobre por qué eso es un componente esencial del desarrollo sostenible. Es decir, al final, el desarrollo sostenible es un palabra, ¿no? Es decir, es una expresión aparentemente complicada, pero lo que intenta es que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos puedan seguir disfrutando del patrimonio natural que existe en nuestra población o en nuestro término municipal. Y eso creo que se debe de conseguir convenciendo desde el principio a él. Bien, además va a haber otras dos iniciativas que van a ser desde la concejalía iremos repartiendo bien en los centros escolares o bien en alguna actividad en la calle, en alguna plaza algún día o en otra actividad, plantones individuales de pino piñonero, de encina, tal vez de lentisco, que son tres especies autóctonas que, sobre todo el pino piñonero, era muy extensiva en nuestro término municipal, en particular el topónimo o el nombre de la partida del pinar en las faldas de la peñarrubia y en las faldas del morrón, incluso de las sierras salinas probablemente, serían pinares de pino piñonero y buena prueba de ello son la cantidad de jacenas que hay en muchas de las casas antiguas que son de pino piñonero, que se puede verificar y también recientemente he visto incluso en prensas, hace no mucho estuvimos haciendo una grabación en una prensa de oliva, había un tarugo de una jacena de pino piñonero de este tamaño, cuadrado, ¿vale? para el peso de la prensa, por lo tanto son partes de nuestro patrimonio natural o nuestro patrimonio cultural que hay que conservar. De tal manera que con esa actuación lo que intentaremos es que o bien las personas puedan plantar en macetas en su casa y cuidarlos más para luego llevarlos a un determinado enclave, si es público mejor, iremos definiendo, ¿vale? O bien podrían llegar incluso a plantarlo en algún sitio que sea particular o mixto, por ejemplo en esas bandas que hay entre al lado del camino, que es la zona que es pública, ¿vale? Que no se puede vallar legalmente, pero que sí que se podrían poner árboles delante de las vallas de obra, las vallas de simple torsión como una forma de generar o aumentar el número de plantaciones lineales de albolado que luego tienen un beneficio medioambiental como corredores, sobre todo para aves y para insectos que pueden ser importantes. Y finalmente acabaremos ya más cerca, ya dentro del mes de marzo, probablemente no el día 21, porque el día 21 si hacemos daremos algo más formal, un acto en salón de actos, una conferencia o algún tipo de actividad de juego, pero antes de eso, alguno de los fines de semana sí que queremos este año ver si conseguimos que haya una fuerte participación en lo que sería la plantación, la repoblación forestal que se hace en determinados enclaves, ¿vale? Estamos valorando todavía si vale más la pena que hagamos más de un fin de semana o más de un día de plantación en sitios distintos para habilitar el espacio temporal o la cantidad de días que hay disponibles, entonces cada uno que escoja con un objeto de que participe el mayor número de personas posibles y también lo intentaremos hacer, que nadie se asuste, no le haremos que hagan hoyos a pico y pala o rico y azada, sino que en todos los sitios donde se pueda se facilitará la remoción del suelo por la retroexcavadora municipal y luego simplemente habrá que mover esa tierra suelta y asegurarse de que el plantón se planta correctamente y regarlo de forma adecuada para que dure de forma autónoma la mayor cantidad de tiempo posible. Creo que este cambio de cómo realizar una actividad que al final parece que se concreta en un solo día y ya luego nos olvidamos, pues que se entienda que es una labor que debería de ser una constante de todas las personas. Es cierto que hay lugares donde los árboles puedan generar conflictos y hay que eliminarlos, hay que reducirlos, hay que darles forma por una razón estética, por una razón de que no se ven las fiestas o por una razón de que están levantando una determinada acera, pero también hay que aumentar la cultura y el conocimiento sobre el arbolado y sobre lo que necesita, porque una cosa que aprovecho la ocasión para denunciar es el último episodio que hemos tenido de cómo se hacen desarrollos urbanos que no contemplan o que no tienen en cuenta el que se quieren tener árboles, es un problema que nos fue indicado con las hileras de plátanos que hay en las aceras que están en la zona detrás del centro de especialidades de los alcorques, junto al colegio de Apadis, había una serie de alcorques con plátanos que también se pueden ver en los alcorques en la avenida del agua, cuando vamos en dirección a la zona donde está el centro de día de Alzheimer y el vivero de empresas y la sede de la comunidad general de usuarios. Bueno, pues en todos ellos existe el mismo problema y esos árboles se colocaron en unos alcorques en unas calles que están como un metro y medio por encima del nivel del suelo original del prado de la vida, porque para hacer la urbanización se recreció, se añadió materiales, se compactaron esos materiales con rulo, tanto para la zona de la calzada, de lo que está faltado, como para la zona de las aceras. En la zona de las aceras se plantaron los plátanos, que es un árbol que se puede controlar relativamente bien si se le dan unas condiciones mínimas. Y lo que ha ocurrido después de hace más de diez años que realizó la plantación, es que muchos de estos árboles habían levantado la acera y iban y se metían, en el caso concreto del centro de Apadis, del colegio de Apadis, se metían entre el asfalto y la verja, levantando el asfalto, levantando toda la construcción. Cuando se destapó, se levantó la acera, que ya estaba levantada por los árboles, entonces se comprobó que los árboles se habían plantado sin haber removido suficientemente el hueco donde el árbol se tenía que plantar para que las raíces del árbol pudieran llegar al suelo previo en profundidad, que es donde las raíces no hubieran hecho ningún daño. Al no hacerse esto, lo que había ocurrido es que cada uno de los árboles había generado raíces entre la acera y la solera sueltas sobre la que se depositaba la acera, habían metido sus raíces por ahí buscando la humedad. Y, evidentemente, iban buscando la humedad donde la habían. En esa zona de contacto entre la acera y la solera suele acumularse la humedad, por lo tanto por ahí ha ido, pero estoy hablando de raíces de este tamaño. Raíces aplanadas y metidas de este tamaño y lo que hemos hecho, evidentemente, era cortar las raíces que iban a dañar las construcciones y la malla, pero luego hemos intentado con dificultad, para explicar el porqué, abrir en vertical columnas de suelo por donde las raíces puedan volver a enraizar y puedan desarrollarse. Muchas veces esto tiene que incorporarse en las formas de realizar los proyectos de ingeniería o en las formas de controlar que lo que se tiene que hacer se ejecuta realmente como se tiene que hacer. y esto, pues, es evidente con estos ejemplos y más que hay, que en muchos casos no se produce y que, por lo tanto, nos da luego unas molestias y provoca en que árboles, por ejemplo, aquellos plátanos, son más antiguos que los plátanos que hay plantados en el bulevar, pues aquellos plátanos serán, no llegará a una quinta o una sexta parte de los plátanos que hay plantados en el bulevar, que son ligeramente más jóvenes los del bulevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!